Estoy con ustedes de vuelta, como les estaba comentando, en este momento está en ejecución un allanamiento en el que participan autoridades de diferentes dependencias encabezadas por la Procuraduría General de la República en la Dirección Provincial de Salud de la provincia de Piravia. Este tema que hoy tienen las autoridades ahí es un tema que constituye un acto grave, digamos, para la reputación de la República Dominicana. Tengo entendido incluso que hay algún organismo internacional que está en este momento en el lugar. Yo quisiera hacer comprensible la denuncia que estamos formulando de lo que ha ocurrido en la Dirección Provincial de Salud de Piravia, que como les digo, no descarto que sea una situación que se extienda a otras localidades. Tengo referencias de otros lugares, pero evidentemente creo que las autoridades van a tener que empeñarse a fondo por configurar todo lo que ha ocurrido y si es de alguna forma o se sugiere un hecho común a varios lugares. No puedo decir que a todos, pero a varios lugares. Pero lo que sí se tiene claro es que hay un grupo importante de personas hasta donde he verificado todas o de nacionalidad dominicana o de origen dominicano, pero estadounidense o estadounidenses de otras ascendencias que han estado en República Dominicana y que se constituyó la Dirección Provincial de Salud. Era un sitio, incluso yo creo que actuaban con bastante holgura. Si uno ve en las imágenes que nuestro equipo ha logrado tener de todo lo que ocurría de forma cotidiana y que era un hecho que todos los días decenas de viajeros llegaban hasta la Dirección Provincial a buscar la prueba de COVID-19 con fines de viajes. Y es importante en ese sentido que vayamos viendo por parte. Obviamente es grave vender una prueba, que es una prueba que está destinada a la gente y que usted la venda o que usted la negocia o que usted la redirija para otro lado, porque está privando a la comunidad, en este caso a Baní y a todas sus comunidades, de acceder a las pruebas que no son muchas tampoco. O sea, son limitadas las que tiene el Ministerio de Salud que está entregando a cada una de sus dependencias. Eso es grave. Pero a mí me parece extremadamente grave encima que no se esperaran los resultados que daba el Laboratorio Nacional porque eso era friendo y comiendo y entonces se entregaran resultados falsos a las personas que acudían a buscar estas pruebas, a adquirirlas, porque es adquirirlas, estas pruebas por distintos tipos de precios. Se negociaron pruebas por distintos tipos de precios. Al principio comenzó de un modo, digamos, más lento y conforme pasaba el tiempo, esta operación se hizo un poco más compleja. Si me escribes, por favor, voy a poder leerlo. Es del Ministerio de Salud Pública y quisiera ver lo que nos están manifestando en este momento. Le pido, por favor, si del Ministerio de Salud tiene alguna reacción, me lo pueden escribir y les puedo leer. No así escucharles. Pero sí puedo decir que tenemos pruebas, una persona identificada, ¿verdad? Su prueba falsificada, su resultado por una autoridad no competente. Y le voy a mostrar uno de esos casos. Por una autoridad no competente para decir que esa persona no tiene COVID, que no es el Laboratorio Nacional, doctor de Fillón. La prueba negativa, posteriormente el resultado real, positivo, y posteriormente su número de vuelo, la hora en que voló, la línea aérea que utilizó y el destino al que llegó. Todos a Estados Unidos. Todos los que puedo afirmar hasta este momento. Aquí está un documento que quiero, por favor, que nos pongan. Vamos a ir viendo algunos documentos. Hay unas directrices de usos de pruebas antigénicas COVID-19 en el Ministerio de Salud. De hecho, hay una comunicación del día 13 de enero del año 2021 que se dirigió a todas las direcciones provinciales de salud. Mediante esas directrices se les comunicaba que estaban remitiendo el paso a paso del registro de resultados de esas pruebas en la interfaz de laboratorio de la plataforma web de SINAVE, utilizando usuario y contraseña suministrada por las direcciones, bueno, por las autoridades para los servicios de epidemiología de la Dirección Provincial de Salud. Esto llegó. Aquí tenemos. Esas son las directrices. Ahí está. Directrices. Dice, básicamente, este es un documento que muestra, dice, en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la enfermedad por coronavirus COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y entonces, un poquito más abajo, que yo lo subo ayer, dice, el Ministerio de Salud Pública ha iniciado una nueva fase en la investigación, rastreo y monitoreo de contactos y el seguimiento de los casos. Asimismo, se han adquirido pruebas antigénicas que serán usadas para estos fines. Estas pruebas de diagnósticos de antígenos asequibles y fiables, aprobadas recientemente por la Organización Mundial de la Salud, y que pueden realizarse en cualquier lugar, se encaminan a transformar la respuesta de la región al COVID-19 y demás. Dice, más abajo, el presente documento establece las directrices del uso de pruebas antigénicas para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad por coronavirus. Aplica, seguimos en la siguiente página, a toda persona que presenta síntomas negativos de COVID-19 y cumpla con la definición de casos de contacto COVID según la definición que establecía en el procedimiento para la vigilancia. Hay varias decisiones, los casos de COVID, pueden venir conmigo, creo, aquí, porque ahora, ajá, vengan conmigo porque ese documento refiere a otro. Los casos de COVID que son captados por consulta a domicilio, ambulatorio, deben notificarse como enfermedad a epidemiología para tener una realidad de lo que pasa. El registro de resultados de pruebas antigénicas, las direcciones provinciales, áreas de salud, registran los resultados de cada caso notificado en la interfaz de laboratorio de la plataforma. Hay una plataforma para eso. Solicitud y entrega de datos y demás. Entonces, hay una carta, señor director, que yo he mandado un documento que es como un cuadro, donde están el número de pruebas antigénicas asignadas por semana, esa, a cada provincia. Aquí tenemos el Distrito Nacional Salud Pública en la región cuarta, 1,825 pruebas. En el Distrito Nacional Área Quinta, 1,825. En el Distrito Nacional Área Sexta, 1,825. En Asua, 750. En Bauruco, 1,050. Y entonces me voy a la nuestra, que es la provincia Peravia 825. Si la provincia Peravia aplicaba en un solo día hasta 50, 25, 30 o 40 pruebas a viajeros, es decir, que era un buen lastre para la capacidad de atender a todas las demandas de la provincia. El registro de resultados, y pueden venir conmigo ahora, de laboratorios, tiene una guía, o sea, el Ministerio de Salud mandó guía a cada una de las instituciones, de las direcciones provinciales, donde está consignado el modo en que esto se ha violentado profundamente, y obviamente después sabremos que nos dice Salud Pública a nivel central. Esto ha ocurrido en la Dirección Provincial de Salud de Peravia. Cuando vamos a la siguiente, quien tiene el número 3 subrayado, señor director, que dice, ¿dónde se le comunica? Dice, estimados directores provinciales y áreas de salud, esto se envió, es un correo a todo el país, atención coordinadores y encargados de vigilancia epidemiológica de las direcciones provinciales de salud, reciba un cordial saludo, estamos revisando la base de datos de notificación y demás. Entonces, punto 3, que es el que subrayo, las pruebas antígenas que se le asigna a la Dirección Provincial de Salud, no son para uso de personas que van de viaje o van a realizarse algún procedimiento médico quirúrgico. O sea, que estaba claro que un viajero, alguien que va a viajar a los Estados Unidos, o que va a viajar a México, o que va a viajar a cualquier país, no debe ser beneficiaria de una prueba de estas. Debo decir que una característica de la Dirección Provincial de Salud de la provincia de Peravia, es que si están funcionarios desempeñando funciones para las que no están calificados, no necesariamente son personas que aparecen o que están, digamos que en la nómina, formalmente, algunos podrían estar en la nómina con otra función, pero desempeñan funciones distintas. Hay un entramado que me imagino yo que ahora que llega, que el Ministerio de Salud se entera, con una investigación, que ya es una investigación por parte del Ministerio Público de la República Dominicana, podrán determinar qué ocurrió. Uno de los aspectos más delicados de esto es la credibilidad de nosotros como país. ¿Qué pasa? La República Dominicana no es el único país que está en pandemia, no es como que yo vaya y me haga una prueba de si tengo lombrices y me da lombrices o no me da, eso es lo mismo, eso es mi lombrices, eso es el problema mío. Si me mienten es un asunto que impacta solo la vida mía. Cualquier diagnóstico que se dé en una enfermedad común es un diagnóstico que no afecta necesariamente a la mayoría. Pero cuando son en términos de epidemiología y son, sobre todo, el COVID-19 se supone, eso tiene un impacto superior en la vida de la comunidad. Y en este caso también a nivel internacional. ¿Qué pasa? Cuando un viajero sale de República Dominicana, tiene que llevar un documento, que ese documento lo acredita una autoridad competente, en este caso un laboratorio privado, si usted va y se hace una prueba, un laboratorio privado, también el laboratorio nacional. Pero aquí se dio una característica y es que se emitieron resultados a título de la Dirección Provincial de Salud de la provincia Peravia. Es decir, se emitieron resultados a nombre de la Dirección Provincial de Salud de la provincia Peravia. Y esos resultados siempre eran negativos porque favorecían al viajero. No necesariamente correspondían con el análisis clínico que se había realizado. Así las cosas, al menos, que pueda identificar al menos 10 viajeros, recibieron notificación de negativo y posteriormente salían positivos en el laboratorio. Esta es una tarea que tendrá que hacer tanto el Ministerio Público y las mismas autoridades de salud que pueden verificar. Pero tengo la suficiente documentación obtenida por diferentes vías, consultando incluso sus números de vuelo, dónde viajaron, cómo viajaron. Y consultando la documentación. Voy a presentarle dos documentos que permiten establecer eso que le estoy diciendo, que es, desde mi punto de vista, uno de los aspectos más graves porque tiene un impacto en nuestro crédito y que tendrán que solucionar a nivel internacional. Porque son personas que, estando positiva a COVID-19, abordaron aviones y salieron de República Dominicana. Yo lo que tengo entendido es que las autoridades norteamericanas, por fuentes norteamericanas, tengo entendido que República Dominicana sí mandó viajeros que tenían resultados negativos y que ya dieron positivo. Pero se podría considerar que era un error, por ejemplo, que había fallado algo. ¿Qué falló? Uno no sabe. Podría considerarse no que fuese parte de un proceso deliberado donde alguien se beneficiaba en términos económicos de eso y lo hacía de ese modo. Entonces, viajaron personas desde República Dominicana hasta los Estados Unidos teniendo unos resultados negativos que al final daban positivo. No tengo la información de si todos los que llegaron a Estados Unidos en esa condición y que pudiesen haber sido verificados por las autoridades norteamericanas son de esa provincia. Pero sí que unos cuantos de esa provincia viajaron de esa forma. Entonces, vamos a ver una cosa que he hecho y quiero ser transparente en esto. Yo tengo bastante documentación y digamos que verificación de datos en diferentes dependencias públicas y privadas. Pero, por ejemplo, yo tengo un compendio de personas que salieron de vuelo, en vuelos, estas personas, con certificaciones hechas en la Dirección Provincial de Salud. Pero no voy a decir los nombres de esa persona. Voy a dar sus edades, voy a dar el vuelo en el que se fueron, el destino que llevaban y el aeropuerto que salieron. Aquí tengo un documento que se lo voy a mostrar en un momento. Esta es la certificación falsificada. O sea, una falsificación hecha por una persona que no está como responsable de emitir eso. Y esta persona labora en la Dirección Provincial de Salud de la provincia de Peravia. Esto que tengo aquí es un resultado positivo a alguien que aparece negativo en esta. Entonces, como hay muchas personas que han pagado, y probablemente algunos dominicanos, dominicanas sepan, y gente de la provincia de Peravia, porque yo pienso que eso fue una cosa como que era para que el pueblo entero supiera, porque eso era lo público. Eso no era oculto. Eso era, usted era viajero, usted se iba a la Dirección Provincial de Salud, y usted se hacía su cosa y usted resolvía. Eso era público. Porque estas fotografías y varias más que disponemos sugieren una intensa presencia. Y gente incluso con sus pasaportes en la mano, que llegaban a hacerse sus pruebas. Yo voy a hacer una pausa en este momento y cuando regrese, tengo más detalles de esto que ha ocurrido en la provincia de Peravia, donde en este momento está siendo objeto de un allanamiento la Dirección Provincial de Salud, por estos hechos tan graves que ponen en cuestionamiento el sistema de nosotros garantizar que cuando República Dominicana dice que un paciente, una persona, es negativa a COVID, es realmente negativa. No es esta barbaridad. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias!